Mi primera cubana fue gracias a la grama, pila de marihuana, pasar por aduana, quieren ver mi cara en primera plana, de verme caer, se quedaron con ganas, solo quiero el toto, ya quiere ojana, yo quiero los trios en Copacabana, se toca mientras las amigas los mamas, les cacho unos panties, son dos chingabana, yo tengo hermano, yo no tengo pana, dicen que son bruto, pero como se mueven parecen hermanas, ellos no son unos sapos, verdad, son más grandes que eso, pa' mí que son ranas, no quiero fama, solo quiero un cheque, porque si me toca en mi mañana, que mi mamá pueda comprar un carro nuevo todos los fines de semana, joseando, joseando, contando en el bando, estoy multiplicando a mujeres, tentando los polios, observando los chotas, hablando, tengo un par de haters, se pasan tirando, tienen tickets, pero el talento pa' cuándo, si supieran que solo estoy calentando, sigo facturando, ustedes comentando, estoy viviendo lo que ustedes están soñando, yeah. Tengo par de surera, a mí la par de sicario, gente que muere, matan por mí, tengo barrio, pero no lo mando solo si es necesario, jóvenes empresarios, jóvenes millonarios. Tengo par de surera, a mí la par de sicario, gente que muere, matan por mí, tengo barrio, pero no lo mando solo si es necesario, jóvenes empresarios, jóvenes millonarios. Si hay problema, le llega a la manada, me preguntan, pero no digo nada, vivo la vida como si el mundo se acabara, no sé si amanezca mañana, siempre le suelto dinero, los teco en el casa, ellos son locos con mi llegada, si me toca pa' bailar lambada, y no por la música, sino por las balas. Tengo gente que matan por mí, también gente por la que doy la vida, si suelto par de pacas de mil, apuesto que todos los tuyos se te viran, los miro a la cara y sale pa' la envidia, Dios mío que nunca se caiga en las vías, siempre los mantengo gananteros y los míos hasta por el correo le envían. Millonario joven, no le falta a la abuela ni a la model, ahora quieren conmigo toda la tu model, ninguna va a ser que yo me enamore, hey, todo el que está con los peines de tambores, si, mando a los delanteros, te meten goles, Young Kings, baby. Tengo par de suberan y la par de sicario, gente que muere, matan por mí, tengo barrio, pero no lo mando solo si es necesario, jóvenes empresarios, jóvenes millonarios. Tengo par de suberan y la par de sicario, gente que muere, matan por mí, tengo barrio, pero no lo mando solo si es necesario, jóvenes empresarios, jóvenes millonarios. Tengo par de suberan y la 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 par de Puedo buscar mejores, baby, tú te fuiste sin razón Pero uno crece aprendiendo de los errores Fui de mi error, favorito, oh Y me levanté de mal humor y te necesito Quisiera que estuviera encima de mí en tu ropa interior, favorito Tu color, favorito, por favor No me dejes visto Yo soy la cone La seta, la glocky, la pepa y los botes de code Hay un par de envidiosos que no quieren que yo corone Las taquillas y cuadras me llegan como se supone ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!